Amigos de todo en subastas, les presentamos el top 10 de la subasta presencial del 15 de abril, no faltes. Número 10, para reestrenar, lote 29 amarillo, Mazda 5 Sport 2012, con tan solo 22.000 kilómetros, servicios de agencia hasta los 20.000 y cuenta con tenencia 2016. Número 9, si lo que buscas es un auto deportivo y económico, tenemos para ti el lote 37 amarillo, Civic EX 2012, con tan solo 55.000 kilómetros garantizados, totalmente eléctrico. Número 8, lote 55 amarillo, Captiva Sport 2013, con tan solo 36.000 kilómetros, la unidad cuenta con cama de reversa y vestidoras en pie, como nueva. Número 7, si lo que buscas es un auto elegante y seguro, el lote 59 amarillo, Fluence Dynamic 2013, es ideal para ti, cuenta con tan solo 19.000 kilómetros y servicios hechos en agencia hasta los 10.000. Número 6, lote 41 amarillo, Aveo paquete e-automático, 2016, totalmente eléctrico, frenos ABS, aire acondicionado, reinés de aluminio, bolsas de aire frontales, con tan solo 2.000 kilómetros. Número 5, lote 19 amarillo, Charger SXT Premium 2013, con tan solo 43.000 kilómetros, servicios hechos en agencia hasta los 30.000, con sistema de encendido Start Stop, sistema de navegación GPS con mapas en 3D, desplegados en una pantalla táctil a color de 8 pulgadas y cámara trasera para asistencia de estacionamiento. Número 4, lote 29 amarillo, Siena XL E 2013, como nueva, con tan solo 22.000 kilómetros, todos los servicios hechos en agencia, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina, la unidad cuenta con cámara de sensores traseros de estacionamiento. Número 3, lote 33 amarillo, Odyssey EXL 2012, como nueva, con tan solo 27.000 kilómetros, briles de aluminio, calefacción en asientos, centro de entretenimiento con DVD, climatrónica, Bluetooth, bolsas de aire frontales, laterales y trasera. Número 2, lote 30 amarillo, Durango Citadel 2013, con tan solo 8.000 kilómetros, sistema de navegación, sensores de lluvia, centro de entretenimiento trasero, sistema y un conecto, pantalla táctil de 6.5 pulgadas, con disco duro de 28 GB. Y en el puesto número 1, tenemos la unidad que todos buscan, lote 38 amarillo, Nissan Urban 2015, dirección hidráulica, transmisión manual, aire acondicionado, como nueva, con tan solo 6.000 kilómetros. No la busquen más, la tenemos aquí, en todo en subasta, Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!